La idea de la convocatoria es justamente, como dice el eslogan, es metiendo un cambio, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que quisimos hacerlo, o sea, nuestras clientes que adquirieron su unidad acá en la casa, en TM, y que han venido y que han... Queremos darle más allá de que simplemente la operación habitual es darle un valor agregado a su compra. Es decir, que cuando han venido acá han estado y nos han podido... Si nosotros lo podamos poder ayudar con su unidad. En esta convocatoria puntualmente lo que buscamos es, bueno, al segmento nosotros lo que es las mujeres que vengan y donde le dimos el espacio para que vengan a ver con algunas nociones básicas de mecánica básica, o sea, mecánica automotriz, sobre todo cosas esenciales como cambio de goma, cambio de mirar batería, cuestiones básicas donde puedan verlo y que no escapa de cualquier usuario común que le tenga que saberlo. Eso y también lo que es un poco lo que es la incorporación y el posicionamiento de la tecnología híbrida, que es Toyota ya puso picón punta, ¿no es cierto?, en la Argentina y donde dar a conocer. Hoy tenemos el segmento del Prius, que es un producto que ya está en la Argentina, también está la RAP, y queremos que la gente se acerque. Y especialmente hoy las mujeres que son las agasacadas. Por otra parte, bueno, dar un espacio también para que estén ellas conjuntamente con un carterito. Eso básicamente lo tengo. En comparación a los hombres, digo, ¿son muchas las clientas mujeres que tiene Toyota? ¿Cómo están en proporción? Específicamente, o sea, hoy es una proporción alta, cada vez más. Se están volcando su primer auto, justamente a tenerlo. Arrancan por la inicial, que a veces es el Etios, que es nuestra entrada de la línea, de la NAC, de que tiene la Toyota. Pero después van al Corolla. Y también, aunque resulte muy llamativo, es la Hilux, también, que es otro producto. Entonces, la verdad que más allá de eso, lo que queremos es justamente es que vean que nosotros vamos allá de simplemente la operación. Lo que queremos es que se acerquen y que nos conozcan, que tenemos la casa abierta, que ellas pueden contar con nosotros y que podemos brindarles alguna información sobre lo que estamos viendo. ¿Se van a seguir realizando eventos de este tipo para seguir capacitando a mujeres y también a los hombres? Sí, nosotros, este tipo de eventos, no solamente específicamente, hoy se eligió el segmento, se hizo una convocatoria para las mujeres y donde tocamos tres temas, de estos dos temas que hablamos. Pero nosotros siempre hablamos también sobre mecánica básica para empresas, conducción de 4x4, también hemos hecho eventos, es decir, cosas de ese tipo que puedan crear valor justamente al producto que están comprando, que están adquiriendo en la casa. En el comportamiento de la cliente mujer, digo, veíamos muy interesadas en cuestiones mecánicas consultando. ¿Son de recurrir mucho a la agencia para consultar justamente estas cuestiones más que los hombres o no? Mire, no hay indiferenciales, son todos iguales, prácticamente. Lo que sí es que vimos con esto un poco lo que quisimos es ver qué tanto se acercan, qué tanto interés está de hacerlo. O sea, que nosotros nos estamos sorprendiendo también. Y es muy gratificante realmente. Entonces nos despierta que hay un interés mucho más que esto. Hicimos una convocatoria chica, o sea, acotada, pero creemos que da espacio para hacer otras más cosas acá, conjuntamente. Controlar algunos niveles de lo que es el motor, luces, neumáticos, indicadores en lo que es el tablero y básicamente señalizaciones, cualquier información que le pueda brindar al vehículo a la hora de emprender cualquier viaje, movimiento y trasladarse sobre el vehículo. Pero en lo que hace al vehículo en sí, es un vehículo más. Es un vehículo común y corriente que tiene la mecánica de cualquier vehículo, solo que tiene un sistema de tracción distinto y por ahí un poco más complejo en la parte técnica. Pero para el usuario final es nada más que un vehículo más. Esto hablando de la nueva RAP. De la nueva RAP, claro, otro y posiblemente algunos otros modelos a futuro. Sí hay patrones de conducción que por ahí son los que generan un problema en los vehículos que son la velocidad y la falta de mantenimiento. Esos son los dos factores más importantes que generan desgaste prematuro en el vehículo y cuestiones propias de seguridad del vehículo. Esos son los puntos más a tener en cuenta. Y nos sucede que en el momento de la entrega, por ahí está la emoción a veces de la persona, que pasó uno o dos días, el servicio de cuándo era. Servicio de 10.000, por ejemplo, o el servicio gratuito, el primero que es de los 1.000, que es un pequeño chequeo, donde se ve, o sea, en el caso de que el auto haya salido y registró algo en esos primeros 1.000 kilómetros, que haya registrado algo, entonces traelo y ya lo vamos viendo para prever a futuro. Por ahí, como te decía recién, quedan con el tema de los servicios, cada cuánto, o personas que te dicen, el servicio de los 1.000, uy, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, y hay otras que dicen, ah, te lo traigo la semana que viene. Más eso, el tema de servicios, por ahí son las preguntas más frecuentes del tiempo, o sea, o el tiempo que tienen para realizar los servicios. No ha pasado clientes que tenían etios y ahora cambiaron a Prius, por ejemplo, y vienen encantados, o sea, con el consumo, con el andar, o sea, eso por ahí son más las consultas frecuentes sobre la tecnología. En un auto normal tenés un consumo arriba de los 10 litros, en un híbrido tenés entre 3,5 y 4 litros, o sea, ya es una diferencia, más en ciudad que uno, en ciudades donde más gasta, al fin y al cabo.